¡Hola amigos! Y una pregunta, ¿a quién no le gusta comer chicle? Bueno, por eso la historia viral de hoy es el Día Mundial del Chicle. Les cuento a continuación por qué se celebra este día y por qué es tan importante esta celebración para el mundo entero. El chicle se trata de un elemento, una pequeña goma de mascar de distintos sabores, que todos consumimos y recordamos a lo largo de nuestras vidas. Por eso, hay que tomar en cuenta que esta fecha la queremos aprovechar para rendirle honores, revelando algunos de sus datos más curiosos. Existe un récord de la pompa más grande del mundo conseguido por Chad Fell, quien alcanzó un globo de 50 centímetros de distancia a la boca. Además, en California existe un callejón conocido como Igueta Street, lugar que acumula chicles pegados en sus paredes desde la década de los 60, convirtiéndose en un destino turístico más de la ciudad. ¿Y cuál es su origen? También podemos situarlo el 28 de diciembre de 1869, cuando William Sample patentó esta golosina. Sin embargo, ya en la antigua Grecia era consumido en forma de resina dentina, aunque fue en Chile donde se encontraron los primeros yacimientos arqueológicos de una masa de chicle formado por boldo y distintas especies de animales que tienen más de 14.000 años. ¿Alguno de sus mitos? En muchas ocasiones se dice que tragar un chicle nos puede llevar a la muerte, pero no es así. Se trata de un falso mito ya que nuestro cuerpo seguirá en proceso normal de digestión hasta expulsarlo. Lo que sí es cierto es que mascar el chicle disminuye el estrés y ayuda a vocalizar, hablar y respirar mejor. Esto fue la historia viral de hoy para las redes de HCH, Marjorie Gutiérrez. ¡Gracias!